Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien ¡Ay! No hay que llorar La vida es desigual Tiene que ser yo vivir cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar La vida es desigual Tiene que ser yo vivir cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar La vida es desigual Tiene que ser yo vivir cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar La vida es desigual Tiene que ser yo vivir cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa, todo aquel que piensa que todavía va a cambiar Tiene que saber que no es así, que el mal tiempo fuera acarando ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar La vida es desigual La vida es desigual Tiene que ser yo vivir cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar Todo aquel que piense que la vida es cruel Para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Gracias por ver el video. Gracias.